Cómo limpiar la entrada del cargador Samsung que no enciende. En este vídeo vamos a ver el método definitivo que utilizamos en nuestro laboratorio para quitar la suciedad de un conector de carga de tipo C. Hola a todos, soy Leonardo, técnico en reparación y mantenimiento de dispositivos móviles, y hoy vamos a darle solución a este dispositivo. Como pueden apreciar, el cable de carga no logra conectarse correctamente, debido a la acumulación de polvo y suciedad en la entrada del cargador, lo cual suele ocurrir durante un largo periodo de tiempo. A lo largo de los meses hemos acumulado estas pelusas en el interior del dispositivo. Nuestra solución inicial comienza con el uso de una finísima aguja de jeringa que puede adquirirse en cualquier farmacia. Si decides realizar este proceso en casa, es importante solicitar la aguja más delgada que tengan disponible. Al utilizar un instrumento de tal precisión, bajamos el riesgo de dañar las pistas internas del conector. Este método nos permite eliminar con cuidado y eficacia la acumulación de polvo y suciedad. Muchas personas asumen erróneamente que el problema se debe a un conector de carga roto. Sin embargo, en numerosas ocasiones, el problema radica en la acumulación de suciedad que impide una correcta conexión. Este procedimiento responde a una pregunta común, ¿qué puedo hacer si mi móvil no carga? Es importante destacar que sin ser un profesional de la reparación de móviles y sin las herramientas adecuadas, puede ser difícil determinar si el conector de carga está dañado. Este método es aplicable a dispositivos de diversas marcas, como Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei, Oppo, entre otros. En este punto es importante resaltar que nuestro objetivo es remover gradualmente la suciedad que se ha solidificado dentro del conector. Más adelante vamos a ver el otro paso que tenemos que emplear para dejarlo como nuevo, como si fuera de fábrica. Más adelante vamos a ver el otro paso. Más adelante vamos a ver el otro paso. El paso de algodón y un poco de limpiacontactos que podría ser alcohol isopropílico o cualquier alcohol de alta pureza. El objetivo es limpiar con cuidado toda la zona del conector y eliminar la más mínima partícula de suciedad. En este punto recomendamos el uso de un bote pequeño de limpiacontactos de alta calidad, que es muy efectivo para limpiar los contactos del conector de carga. Esta solución también elimina la humedad y protege las pistas electrónicas gracias a su contenido de alcohol isopropílico y el aceite protector. Además ayuda a eliminar cualquier rastro de óxido o corrosión. Tras finalizar este proceso, el conector de carga quedará muy limpio. Ahora es el momento de comprobar los resultados de nuestro trabajo. Como pueden observar, ya tenemos indicaciones de carga en la pantalla y un flujo de corriente de 1.6 amperios que es una carga adecuada para este dispositivo. Soy Leonardo y espero que este tutorial le haya sido de utilidad. Recuerden, mantener limpios los conectores de carga puede alargar la vida útil de vuestros dispositivos móviles. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.